Hoy tuvimos el honor de recibir la visita de nuestra Intendente de Quilmes. Estuvimos con ella recorriendo un edificio histórico que es la antigua sala de elaboración de la cervecería, la cual vamos a inaugurar próximamente y va a ser un museo y un bar abierto a la comunidad. También estuvimos charlando con ella de lo que fue nuestro plan de trabajo en conjunto, articulando cerca del municipio de Quilmes y cuáles son los planes que tenemos para este 2021, apostando siempre a largo plazo y al compromiso y el trabajo conjunto con el municipio. Es una reunión anual que tuvimos con la cervecería. Se trabajó mucho un diálogo de lo que es la campaña de vacunación, lo que es el pan de cebada, lo que son proyectos de incorporación de pymes quilmeñas a las logísticas de esta industria y la colaboración mutua, que es algo que nosotros venimos desde el municipio incentivando y atando estos objetivos de un lado y del otro para el bien de la ciudadanía común.